Es una reunión de matrización ciudadana. Es súper importante. Y usted misma dice, nosotros no tenemos ningún peso político. Entonces... Es que esta es la segunda reunión, seguramente. A ver, a ver, señora. Es el segundo representante del Ceremi. O sea, no es el Ceremi, ¿por qué? A ver, señora, señora. Si usted... Escúcheme. Por favor. Por favor. Si usted quiere un peso político... Si usted quiere un peso político, yo soy consejero regional, presidente de la Comisión Medio Ambiente. Estoy para representar a la ciudadanía y a aquellos que votaron por un mejor medio ambiente. Creo que hoy podríamos llamar al Consejo, yo los invito a la mesa del Consejo, para que ustedes expliquen a los nuevos consejeros cuál es la finalidad de... No hagan un gobierno. Sí, pero háganlo. Porque hace un tiempo atrás, ustedes, según los consejeros anteriores, les metieron el dedo en el ojo, según ellos. Los embolinaron con un proyecto que no existía realmente y realmente están provocando un daño ambiental. Nosotros los que trabajamos, y algunos hacemos acá, los que trabajamos a diario en educación ambiental en el humedal, con los niños, ¿qué les vamos a decir que estamos protegiendo cuando estamos dañando definitivamente algo que es tan vulnerable y tan sensible como la bifauna de ese sector? Por lo tanto, yo los invito a la mesa del CORE para que ustedes expliquen a los consejeros y también vayan a la... ¿Cuándo? ¿Sabe qué les propongo? Mire, por lo que veo, nosotros no vamos a poder hacer la presentación. No, yo los voy a ir delante de la carreta. Venían al revés. No vamos a terminar la presentación y en el acta dejemos estipulado que ustedes no están de acuerdo, pero la mayoría... ¿Quién está de acuerdo con el proyecto? ¿Quién está de acuerdo con el proyecto? Nadie. Yo los voy a ir delante de la lengua. Yo los voy a ir de la universidad. Nosotros no vamos a poder difonar. Ya, nosotros vamos a tener que ir a conocer a nuestra autoridad en que no pudiéramos mantener la presentación que la comunidad no esté de acuerdo o no están de acuerdo con este proyecto. Y la gente... En eso, en esa manera. Justamente con los trazados que presentaron en las zonas difíciles. Pero freca la palabra. ¿Quién quiere participar? ¿Quién es el que hizo el aquí consultor ambiental? ¿Se encargó de hacer? ¿Quién compró el aquí consultor ambiental? Lo que pasa es que el proceso no es tan así. Nosotros tenemos una consultora. El proceso va a todos los servicios ambientales. Señorita, 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 señorita. Yo quiero preguntar por qué el MOC nos presenta primeramente el proyecto de la ruta A12. Y nos inventa ahí unas virtudes, unas ventajas. Y resulta que ese proyecto es una reposición de lo que hay. No hay ninguna maravilla de conexión con el aeropuerto. ¿Por qué se quejó de que no tiene plata, que los costos, que el cemento, que el asfalto, etcétera? No tiene nada que ver. Entonces hagan un acceso como corresponde por ese camino. ¿Por qué están desvistiendo un santo para vestir otro en este otro lado? Si no tienen plata vamos a hacer un buen camino. Ese camino es de una pista para allá y una pista para acá. ¿Por qué no hacen en ese camino una pista para allá doble y una pista para acá doble? Entonces, ¿por qué tienen plata para esto y no tienen para hacer un buen camino por allá? O sea, no están haciendo ninguna cosa bien. Ninguna cosa bien. ¿Perdón? Si, siempre. El mob está acá. Mira. Ya llegó. Ya llegó. Ya llegó. Ya llegó. El camino. El camino. La de la de la de la de la. Yo pertenezco a la ONG, tu papá, Lina Arica, y quiero decirles algo. Eh, como dicen en el camino así, lo está para ir mencionado, de buenas intenciones. Ya podemos hablar y discutir un millón de cosas pero tenemos que ir a los términos legales. la carta fundamental de este país la constitución política de Chile establece la protección del medio ambiente sepa usted señora sepa la consultora nosotros no estamos de acuerdo y que hay muchas organizaciones ambientales que no estamos de acuerdo y nos vamos a dejar que por favor pero ahora te los quiero decir el plebiscito de la ciudadanía si lo siguen esto se lo juramos nosotros por lo menos que acá está el vicepresidente del consejo del CUSO en conversación del comité ambiental decidimos seguir un plebiscito en contra del proyecto gracias señorita una cosa final hay tres cosas que tenemos que estar atentos a lo que dijo acá mi amigo las consultas ciudadanas lamentablemente no son vinculantes no son vinculantes por lo tanto es válido lo que está planteando en el sentido de que acá tenemos que previsitar este tema pero hay dos amenazas más que aquí tenemos que estar muy atentos el que habla es concejal por si acaso y voy a entregar una información que es muy importante aquí se está en discusión en dos cuestiones que están ya planteadas que es un proyecto millonario del borde costero en general que la ciudadanía no lo conoce y que ya hay una inversión millonaria a espalda de la ciudadanía donde obviamente todos los beneficios siempre van en función de proteger el puerto de proteger todo lo que hoy día está privatizado todo lo que es el vertedero del agua potable o sea todas las empresas aquí están absolutamente protegidas por estos proyectos de inversión millonaria con recursos del Estado y eso es inaceptable porque todo lo que plantea la ciudadanía curiosamente en estas consultas ciudadanas simplemente se queda como un ejercicio democrático pero que no llegan a ningún término de reconocer qué es lo que está planteando el plan regulador es el segundo tema que está en discusión en estos dos años ya se tiene una empresa contratada que está haciendo el estudio del plan regulador para definir el destino cuáles son los límites de la zona urbana de la zona rural qué es lo que se va a hacer finalmente con el borde costero es decir aquí hay proyectos que en un momento dado se tienen que encontrar pero se tienen que encontrar principalmente con la ciudadanía y todas estas grandes inversiones se están haciendo repito a espaldas a espaldas de la mayoría de la ciudadanía como esto que se pretendía mostrar acá entonces qué planteo yo que acá tenemos que estar muy atentos porque se hacen estas consultas en espacios pequeños con muy poca difusión sin que se entere ojalá la mayoría sino que la minoría y después le sacan foto a todas estas cosas y por favor quiero dejar una constancia que esto no sea utilizado en la prensa después para decir se hizo la consulta estuvo muy concurrida y acá no es cierto se llegó a tal conclusión y se utiliza en los medios de prensa no es cierto se manipula la información para decir que acá se cumplió con los pasos de consulta y que la ciudadanía participó por lo tanto yo quiero plantear desde la concejalía que estamos muy atentos a este plan regulador a esta inversión millonaria del borde costero y por supuesto a esto también que se pretende hacer como pequeños intentos para mejorar la viabilidad del puerto y todas estas cosas que hemos escuchado acá o sea el aeropuerto entonces por lo tanto yo les sugiero que aquí nos mantengamos alerta comunicados informados y tengamos estos circuitos para hacernos presente en cualquier instancia donde tengamos que dar nuestra opinión como ha ocurrido hoy día eso al igual que el mob en Coquismo el mob en Coquismo perdonen el mob en Coquismo también hizo una mejora de camino y que pasó llegó ya una inmobiliaria al borde de la desembocadora de River y donde lo hicieron pebre y que esto es lo mismo exactamente lo mismo y está pasando lo mismo así que como dice el concejal y es que estemos atentos a estas otras el no 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 es el la ¡Gracias!